Compadre, buscamos los lindos y Peñito Barça, camino He tenido en mis manos la suerte de muchos amores Que los vientos un día se llevaron de mi corazón Aunque dejan tristeza la vida no se ha terminado La experiencia me dice que espere y que busque otro amor Ven ahora que largo el camino, tú bien sabes quién he sido Yo de ti sé que tienes los ojos tan lindos, tan lindos Y una tarde a ti me enamoraron al verlo nomás Yo de ti solo sé que a mi vida darías ternura Si yo logro que tú te enamores de mí de verdad Yo de ti solo sé que eres libre de querer, de también de olvidar Y hoy vengo solo a hablarte de mi vida reina Dime tú lo que te cuente Quiero corazón que tú me quieras Sabes que yo vivo es por quererte Piensa que se está pasando el tiempo y siento que mi amor está sin suerte Para José Camilo, Patria del Pilar y Valeria Génez Cuentinoza Los hijos de los niños Yo mire en una noche de lluvia si tú no me quieres Un lugar donde pueda borrarte de mi corazón ¿Quién hará mi cantar la lloranza de aquellos amores Que me hicieron vivir los momentos más tristes y alegres? La nostalgia volverá que el tiempo de la novia más querida Y encontrarse una noche estrellada cantando y cantando Junto a aquellos amigos del alma rogando tu amor Y seguir hasta abrir los versos aquella ventana Y al instante mirar en tus ojos la aurora de Dios Y después recordar los olvidos Que en la vida una vez me dejó Y hoy vengo solo a hablarte de mi vida reina Dime tú lo que te cuente Quiero corazón que tú me quieras Sabes que yo vivo es por quererte Piensa que se está pasando el tiempo Y siento que mi amor está en tu suerte Ay pienso que se está pasando el tiempo Y siento que mi amor está en tu suerte Ay mira corazón nunca me dejes Mira que yo vivo es por quererte Mira corazón nunca me dejes Mira que yo vivo es por quererte Mira cosas lindas Mira que yo vivo es por quererte Para los democráticos Mauricio Pimiendo Y el día es Ochoa Laza Y en el aire Hay amores que se mueren al no ser Porque hay otros pasados en la mentira Beben también que yo siento por ti mujer Es tan ardiente como el sol en mi guajira Pero el cambio es que yo siento por ti mujer Es tan ardiente como el sol en mi guajira Pero tú no me quieres creer Que eso ya tormenta la vida Ay pero tú no me quieres creer Que eso ya tormenta la vida Si pudiera Si pudiera mostrarte mi corazón Si pudiera mostrarte mi corazón Si pudiera mostrarte mi corazón Comprendiera Comprendiera que ser parte de mi vida Y pienso negra que si tú me das tu amor Seguro que a mí me mejoraría la vida Y pienso negra que si tú me das tu amor Seguro que a mí me mejoraría la vida Y por eso me da dolor Que conmigo sea tan esquiva Y por eso me da dolor Que conmigo sea tan esquiva De mis hermanos De Andrés de Sierra Y de Enrique De Nérico del Pueblo Y allá en Tertamba Chico Sosa Y de Arco Julio Sánchez Y de Nato Es tan grande la pureza de este amor Que con gusto por ti la vida daría Es tan grande la pureza de este amor Que con gusto hasta la vida daría Pero tú no sé cuándo eres de mi dolor En vez de aliviarme llegas y me lastimas Pero tú no sé cuándo eres de mi dolor En vez de aliviarme llegas y me lastimas Y por eso en mi corazón Siempre está sangrando la herida Y por eso en mi corazón Siempre está sangrando la herida Siempre está sangrando la herida Siempre está sangrando la herida Ay por eso en mi corazón Ay por eso en mi corazón Siempre está sangrando la herida Siempre está sangrando la herida Ay por eso en mi corazón Ay mira negra dame tu amor Pa' que se confonga mi vida Pa' que se confonga mi vida Mira, mira negra dame tu amor Pa' que se confonga mi vida Pa' que se confonga mi vida Antes yo vivía la vida por vivirla No tenía por qué vivir Hasta que llegaste tú cuando te conocí Eras algo inalcanzable Y llegaste a enamorarme Y desde el primer momento te metiste en mí Fuimos demostrando a todos A los tuyos A los tuyos Que nuestro amor era grande Sincero Imposible de acabar Ahora somos puros y logramos Lo que quisimos Lo que sentimos Por eso siento satisfacción Por eso siento satisfacción Y aunque la gente no quiera Y aunque la gente no quiera Vamos a llegar a llenitos Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Y así se quieren Salos, sabaretas Y comad, y hay Y comad, y hay Y comad, y hay Yo no sé por qué no quieren que te quieran Porque tratan de impedir Reconozco que mi vida ha sido parrandera He tenido mil problemas Pero hoy busco la manera De que me des tu belleza Y ser para ti Tengo que ganarme a todos A los tuyos A los míos Que por ser buena y sencilla Y amorosa Por eso fue que me agüicié Y aunque tengo mis defectos Los corrijo Los olvido Si dices que yo soy tu querer Seguro no se vuelven a meter Y siempre nos van a ver juntitos Y fui enamorando tanto Ya casi no voy al pueblo Ahora solo puedo decir Que te quiero, que amor y te extraño Y vives en ti en todo momento Que te quiero, que amor y te extraño Y vives en ti en todo momento Y aunque la gente no quiera Vamos a llegar, viejito Porque ese amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Porque ese amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Para su vida Y vives en ti en todo momento ¡Estaño, verdad! ¡Esta, verdad! ¡Esta, verdad! Para los míos ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Ay, los dos! El hombre es el que trabaja La que manda es la mujer Que tiene un aspa bajo la espalda Que siempre te hacen perder De que sirve de plata Mucho lujo por demás Mucho lujo por demás Sin tener a una muchacha Si le compras un anillo Si le compras un anillo Que ella es la misma baila Si le das con los collares Que ella es la misma baila Si le das con las pulseras Que ella es la misma baila Que siempre peleé con ella Hasta ahí llegó la baila ¡Vamos! 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 ¡La Villa! ¡Saludos! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Vamos! 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 Soy un hombre enamorado de la vida y sus placeres Por eso soy un esclavo del amor de las mujeres Miren que nunca han faltado quien las trata de invitar Se van a morir engañados porque como ella no hay La mujer es lo más lindo y me innova como ella Ellas son los más hermosos y son diosos de la tierra Por eso es que en este mundo la mujer está quemada Aunque ella consiga todo siempre con la vida Ella tiene la misma baila Que compras un apartamento Que ella tiene la misma baila Que le compras una casa Que ella tiene la misma baila Que da todo lo que tiene Que ella tiene la misma baila Que ella tiene la misma baila Y el día que peleé con ella Hasta ahí llegó la baila Que ella tiene la misma 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 baila Lo mismo le digo al gallo Que ella tiene la misma baila Cuando pisó la gallina Que ella tiene la misma baila 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 Fernando, hoyo es Portoya Hay que sentir por sentir Las salidas que tiene un corazón Las salidas que tiene un corazón De un hombre como yo sentimental Son salidas que solo sabe Dios El cual y como debe circular Ay morena, ay morena No me vayas a olvidar Ay morena, ay morena No me vayas a olvidar Y con cariño para el bochito Y el bochito gozado de Lucy Como tengo un corazón ligero Como tengo un corazón ligero A veces se me sale y parrotea Y luego viene el que le cuento al bandero Diciendo que tiene sueño Pa' que crea Son mentiras, son mentiras Lo que trae es una pea Y son mentiras, son mentiras Lo que trae es una pea Tu dirías que soy un inocente Tu dirías que soy un inocente Pa' que se hice la pena y compro siempre Pero hay gente que piensa que este mundo Que es daño y que más nadie lo merece También pienso que es por eso Que la tierra se estremece Y cuando tiembla, cuando tiembla Que nadie se compadece Mi general, el inicio Bernal Díaz Y cuando ven, Jaime Calderón Con sabor a patria Como tienes el viento a tu favor Como tienes el viento a tu favor Y mil razones más para volar Y el que vuela Tiene que ser en avión Poder no dar la pretensión También vuelve y sube el humo A la cabeza ¡Ay morena! ¡Ay morena! De pronto te regresas ¡Ay morena! ¡Ay morena! De pronto te regresas Mis compañeros Miguel Pulido Y yo y Parra ¡Ay morena! Música Música Y yo y Parra Música 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 Es una historia que llegó a su fin Después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mí Que me maldice Has herenado la mente al sufrir Y hay que temer si todo lo perdí La serpechada y esta corazón Que me maldice Si diferente ya nunca serás Como me duele te juro por Dios Mañana mismo dirás las promesas Te romperás porque ya nadie te desvela Darás tu amor te dolerá mirar con dudo Sinceridad porque ya en mi alma no gobierna Lo digo yo No serás lo serías más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldicen Que te maldicen Y es en vano otra explicación Ya la suerte está echada es así Y aunque un puro momento de amor Es si tú quisieras tratar de seguir Oye el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Para el gerente Con Cristo Montmorejo Y mi compadre Armando Morelli Llegado Son unos versos que hablan de un querer, que ya más nunca vuelve a repetir, como se es niño y mayor una vez, escrito dice. Son unas rimas que hablan la verdad, hoy que la suerte ya la y está, solo la madre no brinda traición, escribo dice. Muere solo un amanecer, acaba el tiempo y el daño el amor, me siento joven con ganas del mundo para emprender, un nuevo sueño liberte todo el dolor, hay ilusiones que allí deben permanecer, todavía no lo ha dicho todo mi corazón. No negarlo sería más triste, que yo te quise, que yo te quise, y a pesar de mil motivos, que te maldicen, que te maldicen. Y es en vano otra explicación, que a la suerte te echades así, y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir. Hoy el alma que te quise, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste, que estas letras que yo escribo, son para oírse, son para oírse, y es en vano otra explicación, que a la suerte te echades así, y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir. Hoy el alma que te quise, hoy que estoy triste, y estas letras que yo escribo, son para oírse, son para oírse, y es en vano otra explicación, que a la suerte te echades así, y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir. Hoy el alma que te quise, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy de todito vivo muy agradecido Porque son cosas que no hay como olvidar Y la llevo del alma prendida A toda mi fanaticada La llevo del alma prendida A toda mi fanaticada Y el día que se acabe mi vida Les dejo mi canto y mi fama Y el día que se acabe mi vida Les dejo mi canto y mi fama Y así quiero A Rafa el Santo A Dios mío, a Dios mío, a Dios ángel Y a la gracia que venía ¡Mil muchachitos! ¡Mil muchachitos! Vivo orgulloso como todo colombiano De ser cultor de las cosas más bonitas Como Escalona, García, Martín y Obredón Y como Botero el que pinta las gorditas Ay, como el pibe Y como el pibe, el tino esprilla y comiguita Y Lucha Herrera el campeón de los ciclistas Y la llevo del alma prendida A toda mi fanaticada A toda mi fanaticada La llevo del alma prendida A toda mi fanaticada Y el día que se acabe mi vida Les dejo mi canto y mi fama Y el día que se acabe mi fama Y el día que se acabe mi vida Les dejo mi canto y mi fama Al periodismo colombiano también quiero Darle un abrazo en nombre de mi folclor Porque ellos son los que le han dado la difusión A esas canciones que compuesto para ustedes Por eso quiero que reciban de Dios Mede Un fuerte abrazo y de Dios la bendición Y la llevo del alma prendida A toda mi fanaticada La llevo del alma prendida A toda mi fanaticada Y el día que se acabe mi vida Les dejo mi canto y mi fama Y el día que se acabe mi vida Les dejo mi canto y mi fama La llevo del alma prendida A toda mi fanaticada La llevo del alma prendida A toda mi fanaticada Y el día que se acabe mi vida Les dejo mi canto y mi fama Y el día que se acabe mi vida Les dejo mi canto y mi fama Ay, ve, y van los hombres Les dejo mi canto y mi fama el suelo que vaya a pasar de moda. Aprovechemos el tiempo, hola que estás bien bonita, yo no te quiero vieja, yo te quiero jovencita. Yo no te quiero vieja, yo te quiero jovencita. Te voy a decir una cosa, a pesar de tus encantos, te voy a decir una cosa, a pesar de tus encantos. Por ser tan pretenciosa quedará mintiendo santo, míralo, míralo. Para mis oídos, mis amigos, mis abuelitos, a los coches, y el alma. ¡Muy bien! 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 ¡Vamos, pollitos! ¡Ay! ¿A quién estás esperando para darle tu belleza? ¿A quién se la estás guardando porque te ama la cabeza? Dice que pena me tienes, pero es solo un pretendo Dice que ese puro cuento, ese es para no tener Como de ese camión, ese es para no tener Yo te regalo mi vida, te la brindé mucho más Yo te regalo mi vida, te la brindé mucho más Regla, vamos a gozar, vamos a vivir la vida Un cantito consentida, vamos a vivir la vida Mis queridos empresarios, juntos, y juntos, y juntos Mi comadre Libia Para el Quique Arisa, el Jorge Borillo ¡Viva el Quique Arisa! 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 Me has hecho saber que ya no quieres vivir conmigo Que vas a olvidar mis caminos, mis caminos Yo puedo entender, tus motivos, tus motivos Pero yo que haré, con tu olvido, con tu olvido Vas a olvidar todos los años que te he dado Vas a olvidar mis sentimientos, mis caricias Solo porque hay tiempo que no estoy a tu lado Has decidido que te apartas de mi vida A mí me pesa la culpa, por las cosas que te he hecho A mí me duele la vida, por lo que ahora me pides Yo sé que no te gustó La vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Y si me vaya a dejar, dejarme Así te puedes quedar, tranquila Y si me vaya a dejar, dejarme Así te puedes quedar, tranquila Que yo lo que hago es resignarme Me curo solo las vidas Que yo lo que hago es resignarme Me curo solo las vidas Y continúa Enérico Armada y José Con sabor a mi mujer Y esa es la banda Roberto de Hielo Comerse a luchar Cuando me enamoraste Pero ahora te vas Y me entiendo Y me entiendo Me vas a dejar Faltando el sagrado juramento No me importará Si yo vuelvo Si yo vuelvo A mi me duele que se acabe nuestra historia Y que sigamos cada uno por su lado Hoy tu pretexto es que siempre vive sola No cae en cuenta No cae en cuenta que tú también Has fallado A mi me pesa la culpa Por las cosas que te he hecho A mi me duele la vida Por lo que ahora me pides Yo sé que no te gustó La vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Si me vaya a dejar Déjame Así te puedes quedar Tranquila Si me vaya a dejar Déjame Así te puedes quedar Tranquila Que yo lo que hago es recitarme Me culo solo las heridas Que yo lo que hago es recitarme Me culo solo las heridas Y si me vaya a dejar Déjame Así te puedes quedar Tranquila Si me vaya a dejar Déjame Así te puedes quedar Tranquila Que yo lo que hago es recitarme Me culo solo las heridas Que yo lo que hago es recitarme Me culo solo las heridas Y si me vaya a dejar Déjame Porque amanecí en la calle No puedo entrar a mi casa Hoy Porque amanecí en la calle No puedo entrar a mi casa Hoy Me matará a mi maye Si con esta ropa sucia voy Me matará a mi maye Si con esta ropa sucia voy Y ahí No te pongas brava Que tú eres mi cariño No te pongas brava Que tú eres mi cariño Esta ropa se lava mi maye Y yo quedo lo mismo Esta ropa se lava mi maye Y yo quedo lo mismo Y yo quedo ahí Y general Más amantes Con mucho gusto Y yo quedo ahí ¡Más amantes! 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 Porque me gasté unos pesos Y música y trago rabiosos Están Porque me gasté unos pesos Y música y trago rabiosos Están Y el trabajo es pa' eso Mi maye Déjame gozar Y el trabajo es pa' eso Mi maye Déjame gozar Y no te pongas brava Que tú eres mi querer No te pongas brava Que tú eres mi querer Cuando estoy en Parana Mi maye Tú gozas también Cuando estoy en Parana Mi maye Tú gozas también ahí Compadre José Miguel Cortes Y Llecote Y Alfonso José Este estoy Y Llecote Yo soy un hombre serio Y tu responsable No digas nada Yo trabajo es pa' eso Mi maye Déjame gozar Yo trabajo es pa' eso Mi maye Déjame gozar Ay, no te pongas brava Que tú eres mi cariño No te pongas brava Que tú eres mi cariño Esta ropa se lava Mi maye Y yo quedo lo mismo Esta ropa se lava Mi maye Y yo quedo lo mismo Y yo quedo lo mismo Ya no te pongas Ahí Y yo me quedo solito, este es el último día que me dejas para adorarlo en silencio Al fin se va a terminar, mujer, a mi ninguna me quiso De tener un pretendiente mejor, yo nunca tuve dinero Tú me querías así, fui por encima del mar Me adoraba con tu gente de Dios, tu amor a un precio que yo no alcanzaba Hoy me quiero despedir, deseando de corazón que no sufras Que Dios te dé lo mejor, ahí no me verás nunca más Solo te pido pa' mi, la despedida final Duerme conmigo esta noche Qué tristes son las impedidas Mañana me voy de tu vida Por favor duerme conmigo esta noche Por eso, en ese trinco bailar Siempre he dicho que, que, que vivan los hombres Mis queridos, Ross López, hermano de Londres, los médicos de mamá Yo no te puedo culpar a ti, no me ganes ese derecho Un compromiso tienes que cumplir, por el bien de tu familia Hoy no te guardo rencor, pa' que, si no me cabe en el pecho Solo he podido brindarle fracasos a la triste vida mía Algo te voy a decir, si un día nos llega a cambiar El destino, iré volando donde estés Y alegre te pediré, ven conmigo Yo esperaré hasta el final Si es que nos llegan a unir los caminos Me va a decir, si un día nos llega a unir los caminos Me va a dar rabia y dolor Ay, que otro te vaya a besar Pero no llores, mi amor Ay, que el tiempo va a terminar Duerme contigo esta noche Qué tristes son las impedidas Mañana me voy de tu vida Por favor duerme conmigo esta noche Por favor duerme conmigo esta noche Por favor duerme conmigo esta noche Duerme conmigo esta noche Mi triste son las despedidas Mañana me voy de tu vida Mañana me voy de tu vida Por favor duerme conmigo esta noche Por favor duerme conmigo esta noche Duerme conmigo esta noche Y dices son las despedidas Mañana me voy de tu vida Por favor duerme conmigo esta noche Por favor duerme conmigo esta noche Yo no soy el culpable que tu te hayas olvidado de mi Sin tenerme en cuenta en tu vida Hoy estoy sorprendido de ver Que ya no te sientes feliz Como te sentí en otros días Has cambiado conmigo Ya no eres la misma Por un camino distinto Quieres continuar con tu vida Por un camino distinto Quieres continuar con tu vida Como recuerda esos bellos momentos felices Cuando tu junto conmigo reías contenta Hoy no comprendo que fue lo que hice contigo Y que no quieras seguir más conmigo Me acerra Me acerra Has cambiado conmigo Ya no eres la misma Por un camino distinto Quieres continuar con tu vida Por un camino distinto Quieres continuar con tu vida Ay, Dios mío Tantas penas Solo por el sol Para los amigos William y Ecomo Lula Mucho gusto Hoy Y te has olvidado de mí Pensarás que voy a sufrir Que me perderé en el camino Y yo Te voy a probar Que sin ti Seré siempre un hombre feliz Con otra mujer No contigo Sé Que todo es perdido Yo No he perdido nada Y si no te quedas conmigo Te No le das En el mañana Y No te quedas Conmigo No le das En el mañana Como recuerda esos bellos momentos Felices Cuando tú junto conmigo reías Contenta Hoy no comprendo que fue lo que hice Contigo Y que no quieras seguir más conmigo Me alegra Has cambiado conmigo Ya No eres la misma Por un camino distinto Quieres continuar con tu vida Por un camino distinto Quieres continuar con tu vida Por un camino distinto Quieres continuar conmigo 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 Gracias.